A ver, allá por 1946, Héctor Estampón y Romero Expósito escriben un tango realmente bello, bello, bello que populariza de inmediato a Aníbal Troilo con Floreal Ruiz y posteriormente José Basso también con Floreal Ruiz El tema esta noche va a ser cantado por un hombre que sabe mucho del título a que se refiere el tango porque quien sabe más de amores que Raúl Lavie ¡Que me van a hablar de amor! dice el negro ¡Que Raúl Lavie! Yo he vivido dando tumpos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en las vueltas del camino, la experiencia me he enseñado por vaquero y por pello Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos, han tanto de rodillas por eso Me están sobrando los consejos, sigan las cosas del amor, aunque tenga que aprender Y nadie sabe más que yo, yo anduve siempre en amor Que me van a hablar de amor, si ayer la quise Que importa, que importa, si hoy no la quiero, eran sus ojos de ciego El ancla más linda que ataba en mi sueño, era mi amor Pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdos Después rodé mil amores que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno Me ato desde la ausencia a la soga del recuerdo Y yo siempre me he soltado, como potro mal domado por mañeo y por pello Que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pajaro Y ahora que estoy viviendo nuestra aurora, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amor Que me van a hablar de amor, si ayer la quise Que importa, que importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de ciego, eran sus ojos de ciego El ancla más linda que ataba en mi sueño, era mi amor Pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdos Después rodé mil amores que me van a hablar de amor Si anduve siempre en amor ¿Quién me van a hablar de amor? ¡Gracias!